¿Cuántas veces fue necesaria la ayuda de mamá en nuestras vidas? ¿Cuántos momentos hermosos vivimos con ella? Y sobre todo, ¿cuán sobreprotectoras son? Hoy vamos a estar descubriendo todas esas cositas de nuestras madres. Hoy les presento, Mamá, hay una sola. Este capítulo va a ser dedicado a aquellas mujeres que nos miman a pesar de que tengamos 80 años o nos tratan como bebé. Así es, como dijimos al principio en la presentación, este capítulo va a ser dedicado exclusivamente para las madres. Primerizas, madres modernas, madres antiguas, madre en general. Y en especial sobre mi madre porque vamos a hacer mención de cositas de ella. ¿Qué necesaria que son nuestras mamás en nuestras vidas? ¿Cómo nos marcan durante todo nuestro crecimiento? Tenemos una conexión especial desde que somos bebés. Una madre, cuando amamanta a su hijo, recibe un lazo que capaz un padre no lo va a poder tener. El lazo que tiene una madre con un hijo es un lazo único que no lo vamos a encontrar en ningún lugar. Sí lo van a encontrar aquellas mujeres que se vuelvan, que crecen mejor dicho, y se convierten en madre. Pero un hombre nunca va a poder saber ese vínculo. Lo único que sabemos es el vínculo que tenemos con nuestra madre, ese vínculo especial que nos une a ellas. Yo sé que las mamás que están escuchando esto darían su vida y hasta lo que no tienen por sus hijos. Porque así son las madres. Como así son las madres, vamos a ver algunos puntitos que tengo anotado. Y vamos a empezar por la sobreprotección que tienen las madres. Sobre todo las madres primerizas. Si ellas pudieran, lo envolverían a sus hijos con papel burbuja para que no les pase nada. O tendrían una cajita de cristal. Que se queden quietos ahí. No hagas nada, quédate ahí. Para que no te lastimes. Ahora, en la que decide caminar. ¡No camines! ¡Te vas a lastimar! ¡Yo te llevo a UPA! Me imagino a las madres primerizas así. Madres tranquilas. Nosotros sabemos lo que hacemos los hijos. Ustedes ya fueron chiquititos. Ya supieron cómo es la experiencia. Y la más relajado. Obviamente yo no soy nadie para aconsejar a nada. Pero, en nombre del podcast lo hice, en mi punto de vista, yo hablo todo según lo que a mí me parece. Así que me voy a hacer como el que sé del tema. Otra de las cosas me pasaba a mí. Cuando me lastimaba, me raspaba la cara o me golpeaba la cabeza o la rodilla. A mí no me ponía mala lastimadura. Si lloraba, capaz, no lloraba por esa lastimadura. Yo lloraba por el estrés que se me venía después. Cuando le tenía que decirle a mi mamá, mamá, me lastimé. Yo le decía, mamá, me lastimé un poquitito. Yo la amortiguaba. Le decía, mamá, no te preocupes, no es tanto. Me lastimé, pero un poquitito. Y mi mamá, ¿qué te hiciste? Pendejo, ¿qué te hiciste? Le decía, pero un poquitito. Y me limpiaba, no sé, con alcohol o qué sé yo. Yo me ponía mertiolate que te ardía hasta el alma. Sopla, mi mamá, por favor, soplamete, soplamete. Ahí está. Eso para andar corriendo. La próxima vez, cuídate. Como va de la mano con la sopa de protección, ¿no? Pero el estrés que causaba cuando vos tenías que entrar lastimado o con la ropa sucia. ¿Vos tenías una manchita en la ropa? Ay, Dios mío. Yo me rompo las manos limpiándote la ropa para que vos la andes malgastando a ser. Ay, mi mamá, pará. Con un chico tengo que jugar. Son cosas que pasan. Yo le decía eso a mi mamá. Eso papo capaz que me metía. Por eso con mi mamá aprendí a respetarla. Porque imponía miedo, ¿eh? Ustedes, si la ven, un metro veinte que mide. No, no mide un metro veinte, viene más. Pero así, peticita. El miedo que imponía. Porque no te decía nada. Solo te miraba. Y a mí lo peor que me podía decir no era ni que me rete, ni que me castigue. Sino cuando estábamos en algún lugar. Y yo capaz así alguna macana o algo. Capaz bien merecido, ¿no? Lo que me decía a continuación. Me decía. En casa hablamos. A mí se me salía el alma del cuerpo. Yo le decía. No mamá, por favor, en casa no hablemos. En casa no hablemos. Por favor, mamá, hablemos acá. Porque yo sabía que si hablábamos en casa capaz me podía pegar. Y bueno, mi amor era de pegarme. Era un sacudoncito y listo. Como una represaria. Pero el pánico que me causaba eso. Ay, Dios mío. Yo la verdad que no lo soportaba. Pero bueno, sí aprendí a respetarla, ¿viste? De a poquito no la aprendí a respetarla. Así. A veces por las malas. Otras veces por las buenas. Pero bueno, una vez me pasó. Pobre que ya se esforzó. Y yo era... Con los regalos pedía cosas muy específicas. Mi sueño de chiquito siempre era tener un Woody. Que en su momento salía... No sé, 150 pesos. Que para ese entonces capaz era la mitad del sueldo de mi mamá. O mucho, mucho más. Y no me lo podía comprar. Una vez a Papá Noel le había pedido una cartita. Papá Noel, quiero el autito de Toy Story. En donde está Woody agarrado de atrás. Que sale 80 pesos y lo encontraste en la galería de San Martín. Lo puse. Porque ya sabía que me lo regalaba. Y no me lo pudo comprar. Me compré otra cosa. Pero siempre... Un regalito tenía. Para Navidad. Para mi cumpleaños. Para Reyes. Valoro mucho todo eso. Nunca se lo dije. Pero bueno. Ella sé que escuché el podcast. Pero bueno, ahora sabe que lo valoro mucho. Me acuerdo una vez que no sé qué había pedido yo. Ella me había comprado lo que podía. Porque capaz no estaba yendo bien el trabajo. Qué sé yo. Y me había regalado un pool en miniatura. Un pool en miniatura. Y yo como todo chico de bien. Como todo chico educado. Abrí eso. Y dije... Yo esta porquería no quería. Me pegó una retada. Un poquito me pegó. Para que aprenda. Nunca más lo volví a hacer. Después bueno. Estaba jugando. Porque mi tía me había incentivado. Pero esto está bueno. Cuemos. Qué sé yo. Y uno de los miedos que a mí me causaba. Era. Yo siendo adolescente. Ya tenía celular. Porque ya empezaba a salir. A comer con mis amigos. O que me iba a algunos lugares. Bueno. Tenía que tener el celular. Para que mi mamá pueda estar en contacto. Para saber dónde yo estaba. Había veces que yo no me daba cuenta. Que me llamaba o me mandaba mensajes. Pero en la que yo agarraba el celular. Estando en la situación alegre. Hablando así. Ja 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 ja. Y veía que tenía. Diez llamadas perdidas de mi mamá. Pálido me ponía. Se me cambiaba la cara de alegre. A pánico. Que obviamente que hacía yo. La llamaba. Con la voz más amable. Hola mamá. ¿Cómo estás? Vi que me llamaste. Escúchame una cosa pendejo. Va a ser la última vez que vas a salir. Vos no salís nunca más en tu vida. Cuando yo te hablo. Vos me tenés que responderme. ¿Escuchaste? Sí mamá. Fue sin querer. Ahora cuando llegues en casa. Hablamos. ¡Bum! Y me cortaba. Hasta adolescente me seguía impactando con eso. Cuando llegué a mi casa. Yo no quería llegar. Nunca más a mi casa. Quería que si alguien me llevara. En auto. Que choquemos. Que me pase un accidente. Pero no quería estar ahí. Después no pasaba nada. Me iba a dormir. Y lo más tranquilo. A dormir. Me decía. Bueno. Hasta mañana mamá. Debemos reconocer. Que las madres. Son muy. Pero muy sabias. Seguramente muchas madres. Cuando nosotros tenemos. Que salía a algún lugar. Nos dice. Llévate un abrigo. Llévate un abrigo. Que después va a ser frío. No. Mira el ser que hay. Que va a ser frío. Y después llegamos. A las nueve de la noche. Helados. Ahí te espera tu mamá. Diciendo. Que te dije. Yo te dije. Te dije. Las madres también son muy creativas. Siempre van a buscar la forma. De que vos estés entretenido. Sacándote a pasear. Pero. Con tan solo mantenerlos. Con las cosas básicas. Alimento. Una casa. Estudio. Ellas hacen más por nosotros. Nos sacaban a pasear. Nos sacan a pasear. Cuando éramos chiquitos. ¿No? Siempre hablando de chiquitos. Al cine. Al payasito alegre. Que nos encantaba. Capaz ahora que vos. Que estás escuchando esto. Decís. Che. No me di cuenta. De verdad. Todo lo que hace mi mamá. Todo lo que hacía mi mamá. No la puedo devalorar. No sé si vos todavía tenés a tu mamá. Presente. Pero es un buen momento. Vos que. Le podés decir. Gracias mamá. Por todo lo que haces. Gracias por todo lo que hiciste. Gracias porque a pesar. De tal vez no portarme siempre bien. Vos hacías. Hasta lo imposible. Para que yo esté bien. Bueno. Para descontracturar un poco. Que no sea tampoco tan amargado. Tan triste. Uy. Para. Me encontré una anécdota más de mi mamá. Cuando yo era más chiquitito. Vivía con mi mamá. Con mi abuela. Y con mi tío. En una pieza grande. Dormía mi tío. Como un poquito más adelante. Mi mamá y yo. Como. En paralelo. En las camas. En camas individuales. Yo tenía una tena en la pieza. En la cual la miraba. Hasta un poquito tarde. Mi mamá. Se dormía temprano. Porque ella se levantaba. Cuatro y media. Más o menos. Cinco menos diez de la mañana. Para ir a trabajar. Volvía con un sueño. Cansada. La cosa es que una vez estaba yo mirando la tele. Lo más tranquilo. En la oscuridad. Y completo silencio. Y de repente mi mamá. Se levanta así de golpe. Con los brazos así para adelante. Y la cabeza mirando. Hacia la almohada. Los ojos bien grandes. Como el de un búho. Una cabellera. Pero. Para cualquier lado estaba. Los rulos para cualquier lado. Así sin parpadear. Me mira como girando la cabeza en cámara lenta. Yo la miro. Me agarro pil de gallina. Porque me dio. Me impactó un poco. Me dice. Iván sacate la pollera. Me dice. Le dije. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué pollera? Le digo yo. Y me responde. Me dice de nuevo. Iván sacate la pollera. Pero no tengo ninguna pollera mamá. Está soñando. Y queda así. Recalculando. Me dice. Ah. Siete que voy a hacer. Y se duerme. A veces. En dormida hablaba con mi tío. En dormido. También los dos en dormido. ¿Eh? ¿Cerraste la tranca? ¿La puerta con tranca? La tranca. Que le poníamos como un candado. Y le decíamos trancas. Sí, sí, sí. Cerré, cerré, cerré. Ah. Bueno, bueno, bueno. Una pieza de locos. Cositas que uno vive en infancia. Y volviéndonos un poco más nostálgicos nuevamente. No extrañan ese momento. Ni que solo dependíamos de nuestra madre. Ya lo hablábamos esto cuando. En la infancia. Ese momento en que nuestras mamás. Nos tenía todo preparado. ¿Ves? Fíjense. Toda hora cuando crecemos. Nos damos cuenta de todas las responsabilidades que tenemos. Era. Fíjense que estamos solos. Y ya estamos estresados. Imagínense una madre. Tenía que estar sola. Y además. Atender a su hijo. Que si la ropa limpia. La ropa ordenada. La cama hecha. Que tenga todas las cosas para el colegio. La comida. El desayuno. La merienda. El transporte de cómo va a salir al colegio. Todo. Más sus problemas. Imagínense en eso. En mi caso. Bueno. A mí me tocó ser criado solo por mi mamá. Por eso es que valoro mucho. El hecho de. Todo lo que hacía. Obviamente recibió mucha ayuda de mis abuelas. Mi tío que me cuidaba. Sí. Pero. El rol principal lo cumplía ella. Que era. El de mi mamá. Y me cuidaba. Por eso me parece un buen episodio este. Poder homenajearla. Y homenajear. A todas las madres. Todas las madres por igual. En especial a la mía obviamente. Pero espero que las madres puedan sentirse identificadas. A veces hablamos de muchos temas variados. Fuimos y vinimos con temas graciosos. Temas tristes. Pero eso es lo que nos causa. O lo que me causa a mí al menos. Hablar de una madre. De cosas. Que si capaz nos hacían castigos. O nos reprendían. Era para que nosotros aprendamos. Lo hacían todo con amor. Para que el día de mañana. Podamos tener. Una buena vida. Ser educados. Ser buenos. Tener un futuro. Es como. Vas en la vida. En el mundo animal. Una madre cuida a sus cachorros. Pero. De una manera increíble. Por ejemplo. Un ave. Un pájaro. Cuida a sus polluelos. La madre. Y les enseña a volar. Y a nosotros. Lo que nos hace nuestra madre. Nos preparan. Para la vida. Está bien. Nosotros vamos al colegio. Y que el colegio. Nosotros nos. Nos educan. Y qué sé yo. Pero la mayor. Parte de educación. Que nos brindan. Es en la casa. Y si uno. Lo que nosotros nos den en la casa. Es como vamos a reflejarnos. En el mundo. A veces. Hay situaciones. En que lamentablemente. Las personas toman malas decisiones. Malas juntas. Se drogan. Se alcoholizan. De manera excesiva. Pero eso no siempre es culpa. De los padres. Porque a veces dicen. No es culpa de los padres. Que no fueron presentes. Culpa de la mamá. Culpa del papá. No siempre es culpa de ellas. Y de ellos. Porque uno. Capaz le puede brindar. Siendo madre o padre. Le puede brindar el mayor apoyo. El mayor amor posible. Pero la decisión. Ya después va a quedar. De la criatura que estén. Criando. Porque esas personas. Tienen el poder de decisión. El poder de elegir. Sus propias juntas. Y a pesar de que a veces. Le dan el consejo. Las madres. Dicen. Ojo. Que ese no me gusta. Que ese no me gusta para vos. Esa chica no es para vos. Ese chico no me cae bien. Las madres son muy intuitivas. Sépanlo. Si te dicen algo. Es porque saben. Porque nos quieren cuidar. Y quieren lo mejor para nosotros. Pero si nosotros a veces. O las personas a veces. Que toman malas decisiones. No hacen caso. Es culpa de ustedes. No de la familia. A veces sí. Por tener una mala crianza. Lamentablemente. Tu destino es tener. Una mala vida. Al menos que quieras romper esquemas. Por lo general. Tienes una mala vida. Pero si vos. Escuchas los consejos de tu mamá. Vas a tener una muy buena vida. Si lo escuchas. Bien. Porque después. La decisión es tuya. Es de cada uno. Y ya llega un momento que. Nuestras madres ya no van a poder tomar la decisión. Por nosotros. Va a depender todo de nosotros mismos. Y a pesar de que ya estén sufriendo. De ver sus hijos mal. Echarse la culpa. Cuando estemos ahí. En lo más profundo de todo. Ahí no vamos a dar cuenta. De que estúpido que fuimos. Como no le hice caso a mi mamá. Por eso es el momento de ahora. De dejar si tenés alguna costumbre mala o algo. Dejalo ahora. Ya está. No hagas sufrir a tu mamá. Hacelo por tu mamá. Hacelo por tu familia. Por quien sea. En este capítulo particular. Por nuestras madres. Que no tenés a nadie más. Porque si vos estás. En la peor situación del mundo. Abandonado por todos. La única persona que va a estar presente para vos. Va a ser tu mamá. Te va a amar como si. Haya sido un bebé. Su bebé. Porque así es la madre. El poder del amor que tiene la madre. Supera cualquier barrera. En especial la mía. Que me supo. Corregir. Educar. Amar. Y divertirme obviamente. De la mejor manera. Yo no sé si estoy bien haciendo mi vida. Por ahora. Porque como van las cosas. Estoy muy bien. No tengo enemigos. Tomo buenas decisiones. A veces me enojo. Sí. Cuando pierde mi equipo. O cuando pierdo algo. Pero bueno. Esa es cosita mía. Viste que uno tiene una cabecita. Pero. Gran parte de mi vida. De lo que estoy haciendo. Es gracias a mi mamá. Y a las buenas decisiones. Que me enseñó a tomar. No seas tonto. Mirá a esa mujer. Que te he querido desde chiquitito. Anda. Abrazala. Amala. Si estás lejos. No dejes pasar el tiempo. Porque lamentablemente. Va a haber un momento. En nuestra vida. Que ya no la vamos a tener más. Y vamos a estar como unos tontos. Llorando. Y diciendo. Ay. No la aproveché. Como la extraño. Es cosa de la vida. Por eso hay que aprovechar ahora. Mamá. Hay una sola. Aprovechala. Visitala. Amala. Hacerle regalos. Si ves que está pasando una mala situación. Ayudala. Así como ella te ayudó. Pero no la dejes nunca. No la abandones nunca. Porque. Por algo Dios eligió a las mujeres. Para que sean madres. Y no a los hombres. Yo no sé si un hombre podría tener. Esa fuerza que tienen las mujeres. Por eso las convirtió en madres. Aquellas que toman la decisión de ser madres. No. Obviamente hay personas que no quieren ser. Padres o madres. Está perfecto. Pero hay personas que sí quieren serlo. Las hacen más fuertes de lo que son. Cualquier persona de su alrededor. Una vez más lo digo. No desperdicemos el tiempo con nuestras madres. Con nuestra familia en general. Anda. Abrazala. Decirle que la más. Dar un beso. Dar un regalito. No cuesta nada. El consejo que les dejo esta semana. Ya fueron dos consejos. Porque ya lo di en el podcast anterior. Como se habrán dado cuenta. Subí dos podcasts. Dos capítulos. El consejo que me toca darles es. Gente. Si ustedes tienen una molestia. Como por una uñita floja. En el dedo del pie. Que les molesta y les pincha. No se la arranquen de prepo. Agarren una tijera. Un alicate. O lo que sirva para poder cortar la uña. Y cortensela. Porque si se la arrancan. Les puede producir una uña encarnada. Y si lo digo por experiencia. Por bruto. Me pasó. Espero que todo. Lo que haya dicho. Les haya llegado. Les haya gustado. Les haya entretenido. Si no les gustó. No se preocupen. Porque yo voy a seguir subiendo capítulos. Cada martes. Cada vez que hablemos. Según. Mi punto de vista. Hasta la próxima.